Lo que ha dicho Cebrián, directamente, Cebrián arremete con furia contra Sánchez en el país. Acabará entre la chatarra de la historia, lo que decía, se dice Cebrián, ojo. Pero vamos más adelante. Dice, el diario político saca los colores a Sánchez. El presidente miente a la cara de todos los españoles. Es el medio más influyente de la Unión Europea. Y señala la manipulación evidente de la opinión pública para justificar la amnistía. Vamos a continuar, vamos a continuar. Amigos, porque son muchas las noticias. La presa internacional sorprendida ante las protestas multitudinarias contra la amnistía. Ahí lo tenemos en la noticia. Y luego, aquí podemos ver, amigos, que ha habido desde The Guardian, The New York Times, los grandes diarios del mundo han sacado las protestas. Y el diario Times ha dedicado un duro editorial a Sánchez. Dice que ha elegido el poder a cualquier precio. Doña Arancha, ¿qué opina? Por fin, la presa internacional empieza a reaccionar. Bueno. Porque es que la prensa, aquí en España, vemos algunos medios de comunicación y parece que estamos en una romería, que estamos casi en un momento de fiesta, porque es que no dicen nada y lo que dicen es tergiversar la realidad. Es que estoy completamente de acuerdo con usted. No estaríamos aquí si la prensa no hubiera hecho lo que ha hecho, y es no contar la verdad. Le están diciendo a los ciudadanos cosas que realmente no son. O sea, les están diciendo que esto se puede hacer. No se pueden cambiar los borrados de delitos por votos. Y eso, en cualquier democracia sana, es una aberración. Eso es un golpe de Estado. Y luego, que la gente sepa, y esto sí que es importante decirlo, que cuando se les dice que además se les va a entregar 16.000 millones, que no van a pagar las pensiones como las estaban pagando, porque no van a cotizar y lo que van a hacer es subir las pensiones, pero que las paguemos todos, que les vamos a dar dinero para esto, para lo otro, eso lo que va a suponer es que la gente, cuando vaya al supermercado, va a tener que pagar más, porque va a pagar más impuestos. Que va a haber ciudadanos que van en Ferrari, y ustedes van a ir en triciclo, porque tampoco van a tener ni siquiera para comprarse un coche. También les quiero decir una cosa a los catalanes. Habrá algunos catalanes que piensen que con esto van a vivir mejor. Mentira. Porque llevan robando décadas. Décadas robando. Lo que quieren es ese dinero para repartírselo entre ellos. Hay que recordar que Junts es un partido supremacista, que considera que los catalanes son 3 millones y el resto no lo son. Es lo peor que tenemos en España, a los que se les ha dado desgraciadamente todas las facilidades del mundo para facilitar la convivencia, para que estén cómodos, y lo que han hecho ha sido robar e insultar a los españoles. Insultarlos y ahora saquearlos. Saquearlos y ahora acompañar y forzar un golpe de Estado con el peor presidente del gobierno y con un partido socialista que tendría que estar ya ilegalizado en vías de ilegalización, porque lo único que ha hecho con España es aprovecharse de ella y arruinar a los españoles. Es tremendo, Arantxa, la verdad, que me sorprende muchísimo lo fácil que puedes decir lo que es un golpe de Estado. Lo digo. Y cuando ha habido golpes de Estado en este país, desde tu partido no se condena ni se menciona la palabra golpe de Estado. Perdona. Me llama muchísimo, muchísimo la atención. Te animo a que te leas los estatutos de nuestro partido. Conozco perfectamente tu partido. Y lo he leído. Te puedes leer los estatutos del partido y lo que dicen. Sí, sí, pero sé que la condena... Pero el Partido Socialista dio un golpe de Estado en 1934. ¿Y eso? ¿Qué pasa? ¿Eso no se puede decir? Era un partido democrático. No, mira, esto pasó hace muchos años. Yo no voy a discutir de historia. Lo único que sé es que hoy estamos en noviembre de 2023 y se está dando un golpe de Estado con un partido socialista que desgraciadamente no es democrático. Para mí, cualquiera de los que voten eso es un golpista. No es un golpe de Estado y deberías de saberlo como jurista. No lo es. No, no, yo no soy jurista. Los trámites de la Constitución... Lo diré a ver si puedo... Hombre, los fraudes de ley. De verdad, de verdad, Arantxa, por favor. Es que te he escuchado pacientemente. Déjame. Es la segunda vez que me interrumpes. Y cuando yo te esté escuchado. Vamos a ver. Sigue los trámites. Te podrá gustar más o menos. Y estás en tu derecho de decir no me gusta la amnistía. Es una aberración. Como en otros momentos otros presidentes... Pero si no cabe en la Constitución. Han hecho presiones... Que no cabe. Si te lo he explicado antes... La ley de enjuiciamiento criminal, el artículo 666... Ahora sí que vale. Cuando me da la gana, el derecho lo interpreta como me da la gana. Eso no es democracia. Eso no es democracia. Déjame, por favor, Arantxa. No es democracia. Es que es la democracia. Democracia. Arantxa. Democracia. La democracia es permitir hablar también. Y la libertad de expresión. Déjame terminar. Y no quiero volver a decirlo, de verdad. Y si no me callo. Y se acabó y habláis vosotros. La ley de enjuiciamiento criminal, en el artículo 666, habla de indultos y habla de amnistías. La exclusividad de la justicia la tiene... Ana, no te lo sabes. La tiene... Lo siento, pero no te lo sabes. Por favor, la exclusividad de la justicia la tiene, y así lo dicta la Constitución, lo tienen los tribunales y los poderes judiciales. Efectivamente. Pero si no entendiera el derecho de gracia... Pero ¿qué es el derecho de gracia que incluye? ¿Cuál es el derecho de gracia? ¿Cuál es el derecho de gracia? Pero si es que no me cabe la cabeza. ¿Cuál es el derecho de gracia? Pero que... A ver, Ana, mira, de verdad, yo lo siento. Mira que te aprecio, de verdad que te aprecio. Y yo también, pero déjame terminar, porque es que esto es horrible, de verdad. Es que no tiene ningún rigor lo que estás diciendo, por favor. Arantxa, déjame terminar. El derecho de gracia lo contempla la Constitución. Sí, y prohíbe los indultos generales. De verdad, es horrible. De verdad, es muy molesto. Los dos lo contempla la Constitución. Y el único que puede decir si es constitucional o no, va a ser el tribunal constitucional. Y estos trámites, está recogido nuestro ordenamiento jurídico. Y está en nuestra ley suprema, que es la Constitución. Entonces, no nos rasguemos las vestiduras, no es un golpe de Estado, no estamos en un gobierno autoritario. Bueno, pues, te digo, Ana, empezamos en una democracia, va a ir al Congreso, no hay un partido, el Partido Socialista que da una mayoría y pase con el rodillo, como pasó el Partido Popular cuando pasó las transferencias a Cataluña. Que no se trata de eso. No, es falso. Lo que dices es falso. Señor Paz, ponga usted orden. Vamos a ver, vamos a ver. Que sea el Tribunal Constitucional el que habla, nos dice Ana Ruiz. Un Tribunal Constitucional en donde están designados, los partidos políticos han designado a los juececitos. Es decir... Lo dice la Constitución. Sí, sea como... Bueno, pero se lo estoy explicando a algunos oyentes que anden despistados a esta hora de la noche. Ya que sean gente de orden y de bien. Un Tribunal Constitucional cuyo presidente ha redactado la ley de amnistía junto a los golpistas. Es de cachorro, pero como de cachorro. Pero cuando era conservador está bien. O sea, cuando tenemos las instituciones del conservador son respetables. Lo que acabo de dar es información. Si el presidente es conservador es respetable. Pero es que ningún presidente conservador ha negociado una ley. ¿Cómo que no? Hasta hace nada. No, pero no ha negociado ninguna ley. Ha redactado una ley de amnistía junto a los golpistas para que durante 12 años unos señores que son unos delincuentes convictos y confesos, pues queden libres y encima tengamos que casi darle la gracia por dar un golpe de Estado. Pero bueno, continúe. Pero bueno, esto de entrada. Sería curioso conocer la opinión de Ana y de otros muchos que ahora se parapetan. Si doña Ana está en contra de amnistía sí, yo lo sé. Claro, yo lo sé. No, pero que es curioso. Es curioso. De las hipérgoles. Y de interrumpir. La cuestión es que cuando el presidente del gobierno Pedro Sánchez y todos los prebostos del Partido Socialista decían que la amnistía era inconstitucional, que no lo iban a hacer nunca, seguramente que los fervorosos defensores del hoy Tribunal Constitucional decían que nosotros estábamos chalados por plantear que iba a existir una amnistía. Como ahora sí planteamos la cuestión del referéndum también nos llamarán chalados y sabemos, y ellos saben que esto se va a cumplir indefectiblemente. La actitud mucho más allá de lo que ha dicho Arantxa Cabello que coincido a grandes trazos es que el Partido Socialista Pedro Sánchez la actitud es miserable. Es miserable porque además de ser inconstitucional que a mí me importa un bledo que sea inconstitucional o lo que diga el tío no, me importa absolutamente un bledo porque por encima de la Constitución por encima del Tribunal Constitucional está la Nación y está España. A ver si nos lo metemos en la cabeza de una... Está la Constitución. Sí, por encima por encima está España. Antes de existir la Constitución existía España y espero que cuando termine de existir la Constitución siga existiendo España. Pero la cuestión es que la actitud es una actitud enteramente miserable porque son por siete votos. Es decir, les trae sin cuidado la legalidad, les trae sin cuidado destrozar la Nación. Lo que les interesa es seguir en el poder al precio que sea. Es enteramente repugnante. Aplausos. 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 Aplausos.